No, ¿sabes con quién estuve? Re pegada todo el año así, nivel obsesión total es Billie Eilish, es una genia total. A mí lo que más me gustó, empecé a ver True Damage y el rap, oh my god, el rap fue increíble. Todo lo mejor que haces... ¡Vamos a Colombia! No confundas la piedad con la debilidad. ¡Chucky! ¿Chucky? ¿Chucky? No, sí, Toothmouse lo hace genial, me encantó, me encantó su parte, sin duda.